Son las 11 de la mañana y nos encontramos ubicados en el sector de la 12 calle, entre 4ta y 6ta avenida de la zona 10. Ya la tormenta tropical Amanda está afectando el territorio nacional y la ciudad de Guatemala no es la excepción. Acá ha caído un árbol que obstaculiza el sector oriente en el área de la zona viva. Como puede verificar, hay diferentes instancias municipales que nos encontramos trabajando en este sector. Por una parte, porque hubo daños a la tubería, hay daños a un poste de la energía eléctrica y tenemos daños también al cableado de fibra óptica en este sector. Es un árbol de más de 25 metros de altura que en este momento la unidad de tala de la Municipalidad de Guatemala está accionando. En ese sentido, queremos confirmarle que el alcalde Ricardo Quiñones y su equipo de trabajo estamos trabajando afuera por la gente que está adentro. Y es bien oportuno mencionarlo porque tenemos varios equipos municipales en varias áreas de la ciudad. En este árbol serían siete los cuales cayeron sobre la vía pública. Tenemos cuatro puntos con erosiones en la ciudad y tenemos una coordinación intermunicipal para poder establecer corredores vehiculares que les permitan a las unidades de emergencia y de seguridad o de los que están autorizados para prestar servicios a seguir realizando todas las acciones correspondientes. Durante la jornada se irán ya solventando todos los problemas que ha provocado la caída de árboles. Recuerde que las autoridades han informado que la lluvia persistirá y por lo tanto, si en algún momento usted se ve la necesidad de salir a la vía pública, por favor protéjase porque de esta manera nos protege a todos. Recuerde que juntos logramos más.